Manuel Marrero Cruz es el primer ministro de Cuba. Fue designado por los diputados cubanos a propuesta del presidente de la república en el cuarto periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la asamblea nacional del poder popular. Este hecho da cumplimiento a la disposición transitoria tercera de la constitución que plantea que una vez elegido al presidente de la república en el plazo de tres meses propone a la asamblea nacional la designación del primer ministro vice primeros ministros el secretario y demás miembros del consejo de ministros. Según el artículo 140 de la carta magna el primer ministro es el jefe de gobierno de la república es decir la mano derecha administrativa del presidente. Este cargo se retoma ahora en Cuba luego de que apareciera por primera vez en la constitución de 1940. ¿Quién es Manuel Marrero Cruz? Desde Cuba Debates le contamos arquitecto de profesión de 56 años. Marrero fue ministro de turismo de Cuba por 16 años. Comenzó su vida laboral en 1990 como inversionista en el grupo Gaviota en la construcción de hoteles en Holguín. En 1996 fue designado director general del complejo hotelero Varadero Azul y en 1999 promovido vicepresidente primero del grupo de turismo Gaviota del que fue presidente en 2001. Ratificado como miembro del consejo de ministros en el primer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la asamblea nacional, Marrero es reconocido por conducir el turismo hacia un lugar fundamental de nuestra economía. De él el presidente de la república resaltó su honestidad, capacidad de trabajo y fidelidad al partido y la revolución. La designación de Manuel Marrero como primer ministro de Cuba busca una mayor eficiencia en la gestión ejecutiva y administrativa del país.